Saludo con mucho gusto también en la línea Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucero. Qué gusto saludarte. Saludar a tu audiencia. Gracias por tomar la comunicación. Esta tarde se escucharían algunas propuestas para el 2018. ¿Qué temas se abordarían? Bueno, nos invitaron a una reunión, a un diálogo que se sostendrá, como bien señalas, el día de hoy por parte de la Corriente de los Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo y el grupo que le encabeza nos hizo esta invitación. Sé que se hablará de la posibilidad de los gobiernos de coalición. Pareciera que ese es el debate, aun cuando seguramente saldrán ahí los temas propios del frente, de esto que se está viviendo, a lo mejor cuáles son los escenarios y qué ve cada quien en su perspectiva. Yo creo que esto será de lo que se platicará el día de hoy, Lucero. Miguel Ángel, en lo personal, ¿qué tan difícil o fácil ves el tema de construcción de unidad para el 2018? Mira, me parece que si se trabaja por el bien del país y se trabaja obviamente en este ánimo de construcción, yo creo que hay muchas posibilidades. Sinceramente lo veo, se percibe además en las diferentes entidades que recorren en el país, en los diferentes estados, que la gente pregunta por qué opciones hay y quiere conocer esto, que no haya tanto pleito, que no haya tanto encono, sino algo que proponga construcción, que proponga desarrollo, que proponga una ruta de beneficio para el país. Eso es de lo que se está hablando. Yo creo que hay una gran oportunidad si todo el mundo abona y pone de su parte. Bien, ahorita mencionaban la palabra pleito. Creo que los mexicanos estamos ya un poco saturados de este término pleito entre partidos políticos y obviamente una lista bastante larga de palabras como la de corrupción, inseguridad. ¿Qué consideras que le falta a México y que se tendría que resolver para el próximo año? Pues eso, que hablemos de positivo, de construcción, de cómo sí, de cómo resolver, de cómo avanzar, porque lo más fácil sería hablar de destrucciones y de enconos y de descalificaciones. Entonces yo creo que ya la ciudadanía está esperando esperando que haya propuestas de futuro, propuestas de proyección, de desarrollo que la gente necesita, que es empleo, servicios, etc. Y claro, ocuparse, como tú bien señalabas, de los temas de seguridad, pero en un esfuerzo conjunto, en un esfuerzo ordenado, en un esfuerzo también que lleve de la mano estas tareas presupuestales indispensables. Yo creo que hay una muy buena oportunidad y los gobiernos de coalición son pocos honestos, son como garantías de que no se va a hacer mi voluntad, digamos, ¿no? No va a ser mi voluntad, sino es un concierto de voluntades estratégicamente direccionadas hacia un solo fin, en donde hay una concordancia de metas. Yo creo que por ahí puede ser el camino, la moneda está en el aire, pero hay una buena posibilidad, Lucero. ¿Crees que esta unidad pueda llegar hasta el momento o después de elegir al candidato que los represente? Pues si de alguna manera se llega a esta etapa despojándote del saco que diga candidato, candidata, y entras al proceso de construcción y al final pues se toman las decisiones ya de cierre, yo creo que sí, pero si quieres llegar siempre con ese saco pues va a ser muy difícil porque entonces no te bajas de ese nivel, ¿no? Miguel Ángel, un gusto saludarte, gracias. El gusto es mío, Lucero, gracias. Muy buena tarde. Y platicamos con Miguel Ángel Mancera, jefe de...